hola fútbol fanáticos estamos acá con el partido entre gimnasia era previa no como siempre acá en la b nacional por la jornada 11 la fecha 11 gimnasia grima jujuy contra el equipo de aldo siv y de mar de plata uno en zona de ascenso y otro ahí con ganas este está ahí nomás de chicago que le toca quedar libre así que si con un puntito que sume ya se pone así que bueno gimnasia jujuy está cuarto por diferencia de gol con colón tiene 15 puntos nueve partidos jugados cuatro ganados tres empatados dos perdidos nueve goles favorables cinco en contra cuatro la diferencia de gol recordemos que venía puntero y todo y se entró a quedar sin batería sin pilas aldo siv y que está en levantada me parece cuidado tiene 12 puntos nueve puntos jugados nueve partidos jugados 12 puntos tres partidos ganados tres empatados tres perdidos parejito gol favorable 87 en contra más uno en cuanto a la diferencia y bueno gimnasia jujeño el lobo jujeño viene de empatar 0 a 0 en la cancha de mataderos contra el torito que es difícil le empató 0 a 0 no se sacaron diferencia ahí en mataderos no y el equipo aldo siv y le ganó 2 a 0 en condición de local a instituto argentino central córdoba y con eso se está acomodando dando bien arriba así que cuidado si saca un puntito ya está y si gana no te digo nada bueno gimnasia jujeño el partido se va a dar a las 21 a 30 en la cancha de gimnasia jujui en la tacita de plata gimnasia jujui va a listar mario siacua lo probable no siempre juan marcelo ojeda va a cuidar los tres palos diego lópez sebastián sánchez héctor desbos marcos sánchez gabriel solís raúl poclava maqui salses sebastián hereros luis peralta y osvaldo el lungo miralda los 11 de siacua le vamos a poner la lupa a sebastián hereros que se anda bien es un gol muy desequilibrante y osvaldo miranda que también se anda derecho para el arco te puede meter un cabezazo puede agarrar una pelota llovida o un rebote y te hace así que bueno el aldo siv y de mar del plata de la el real madrid de la ve por lo que decíamos nosotros que había incorporado vamos así a los siv y de mar del plata el tiburón va con pablo can podónico el legendario y histórico arquero ismael quiles nicolás a ir matías lecky el escribir franco canever el ex instituto gonzalo bosoni jonathan galván alejandro capurro enrique seca fien pablo lubercio nicolás miraco muy buen equipo el de berti le vamos a poner la lupa hoy a seca fien y a miraco que el otro día se mandó doblete cuidado luis álvarez es el árbitro 21 a 30 habíamos dicho así que no hay más nada para decir de este partido más que ir a verlo y ver qué pasa y después escuchar el comentario acá por por el canal nuestro no así que los esperamos arriba a la derecha sobre suscribirte al canal abajo tenés para visitarnos en la página web futbol fan gracias por estar ahí nos vemos en la próxima chao